Música Estamos celebrando el aniversario de 30 años del Instituto Privado de Merlo. Muchos papás, hace que la comunidad acompañe mucho al Instituto, contentos de compartir con todos los niveles. Es como algo que se hace en casi todos los actos, casi todos los años y es lindo participar. Una comunidad educativa gigantesca, con un proyecto educativo que verdaderamente sorprende por lo que se hace con los chicos, con los jóvenes, luego de clases, la posibilidad de seguir en actividades que acercan a la comunidad, a la cultura, es un complemento ideal. Música Cuando cuatro niveles de educación se ponen de acuerdo, como decía Gustavo, para lograr un objetivo, dentro de lo que es educación, es el logro esperado. Música Trabajamos de todos los niveles, desde jardín hasta superior, para celebrar nuestro querido cumpleaños. La verdad que fue una fiesta, agradecemos la presencia del intendente, el apoyo. Música Lindo reivindicarlo desde todos los puntos de vista, que la comunidad educativa esté acá, tanto padres como alumnos, que cada día tratemos de superarnos más. Es una institución muy familiar, se nota la unión que hay. Música La verdad es agradable, es la primera celebración que comparto, así que me gustó. Me parece muy bien que vengan a ver al colegio, el cumpleaños del colegio y esas cosas. Música Música Música